Música Muy buenas chicos y chicas, al habla ChibiKey y aquí seguimos en Ratchet & Clank de Playstation 5 Como ya sabéis nos encontramos en la fase final del juego Tenemos ya casi todos los coleccionables, como muchos nos quedan algunos robots espía y una pieza de armadura si no me equivoco Y si tenéis ya todos los gitones, que habiendo seguido la guía deberíais de tenerlos, podéis activar una serie de trucos Yo recomiendo sobre todo que activéis el de munición infinita, que está bastante bien y nos va a ayudar mucho en la fase final del juego Si que es cierto que es una especie de trampa, pero bueno, a ver, tampoco nos interesa demasiado ser tan legales A fin de cuentas esto es una guía de trofeos, ¿no? No es que estemos enseñando nuestras habilidades en el juego Que por otra parte tampoco es difícil, podríais pasarlo perfectamente sin activar la munición infinita, en mi caso Pero bueno, como no quiero alargar demasiado, digamos, el vídeo y quiero hacer las cosas rápidas, pues por eso lo activo, ¿vale chicos? Bueno chicos, ahora estamos aquí en el Arena Tron, estamos en el torneo de oro, la copa de oro Y vamos a hacer todos los desafíos que tenemos por aquí, más que nada para ganar ya los últimos coleccionables Y porque al completar uno de estos desafíos también conseguimos un trofeo, que me parece que se llama medallista de oro Luego lo veremos Como veis, bueno, este desafío ya lo hemos hecho anteriormente Se trata del triturador, si no me equivoco, creo que se llamaba así Y bueno, básicamente lo único que tenéis que hacer aquí, pues es derrotar a todos los enemigos Teniendo cuidado de que el triturador nos mate, básicamente Y bueno, digamos que el único ataque que tiene así un poco molesto, pues es el que acabáis de ver Esa especie de onda expansiva, que bueno, simplemente con saltar y estar atentos, pues es bastante fácil de esquivar Por lo demás, no debería de preocuparos nada El resto de enemigos es súper fácil vencerlos Sobre todo si habéis activado la munición infinita Y nada más que comentar, es que ya lo estáis viendo O sea, son cinco oleadas Podéis utilizar cualquier arma para derrotar a los enemigos Aunque yo, en mi caso, recomiendo que utilicéis el triturador Más que nada porque como es capaz de electrificar a todos los enemigos Pues está bastante bien De todas formas, utilizar también el guerreante O algún arma que cree muchas explosiones Pues también es muy efectiva Pero vamos, que realmente cualquiera puede valer Si por un casual decidís no ponerlo de la munición infinita Y tenéis las armas poco desarrolladas O no las habéis comprado todas porque necesitáis más gitones Lo que sea, recordad que podéis repetir otra vez Los desafíos de las copas anteriores Todas las veces que queráis Lo cual os puede permitir conseguir una gran cantidad de gitones También podréis conseguir raritanios Si os enfrentáis a los jefes Entonces, bueno, podríais desarrollar perfectamente Todas las armas y comprarlas todas Antes de la fase final del juego Es muy muy importante que si no activáis la munición infinita Al menos hayáis desbloqueado todas las armas Porque la munición no es que la regalen demasiado en la fase final Y digamos que os vais a enfrentar a bastantes enemigos Y no es fácil, no es fácil mantener la munición Si tenéis pocas armas Entonces, bueno, vamos a ver si terminamos ya este desafío No sé ni en qué oleada estamos La verdad, no me he fijado Imagino que deberíamos de estar ya en la última Pero no estoy seguro Uh, eso me ha alcanzado ¡Victoria! Vale, sí, estábamos en la última Pues chicos, deberíais de conseguir el trofeo Medalla de oro Por completar uno de los desafíos de la copa de oro Pues nada, vamos con el siguiente A ver de qué se trata Tenemos lucha con armas al azar Pues me gusta, me gusta No sabemos qué arma nos va a parecer Tenemos munición infinita O sea que no debería de preocuparnos absolutamente nada este desafío Veo que comenzamos con mi arma favorita Que es la de los minibots Así que vamos a comenzar aquí a soltar sin parar un montón de ellos Creo que si lo lanzáis más de cinco veces Desaparecen unos y aparecen otros O sea que no os molestéis porque no podéis llenar el campo de batalla con minibots Ya lo intenté, sí Ya lo intenté Me hubiera gustado muchísimo llenar todo esto de minibots Sería una locura absoluta Pero bueno, tienen un límite por lo visto Tenemos ahora la pistola explosiva La de ráfaga Súper guay Porque como dispara además tres proyectiles Y es mega rápida Pues es un locurón de arma Venga, todos eliminados Nuestros minibots siguen por aquí No sé cuándo me volverá a cambiar otra vez el arma Pero bueno, mientras tanto Aguantamos muy bien con esta No sé si... A lo mejor si repetís otra vez el desafío o lo que sea Las armas son diferentes No tengo ni idea, ¿eh? Porque al final no son armas al azar Digamos que ya están planificadas Cuáles vas a tener en cada ronda Vale, a ver señores champi Hacer aquí un destrozo Venga, mis pequeños Los minibots Como que ya han sido casi todos destruidos Quedaba uno por ahí marginado de la vida Cambio de arma Tenemos... Uh, la metralla Está mola, ¿eh? Hasta cuando se está desarrollada a tope Es un arma brutalísima Al principio es muy mala Por el hecho de que se sobrecalienta Y entonces es que deja de disparar Y te deja súper vulnerable Me ha cambiado el arma muy rápido esta vez, ¿eh? Ahora tengo el metrallador este Hemos subido de nivel Con Ribet Ahora ya tiene 100 de vida Está guay Esta arma no me gusta Espero que me la cambien pronto Sobre todo cuando hay muchos enemigos La veo inútil No, lo siguiente Buah, pues esta que me han puesto ahora Peor todavía Esta sí que no me gusta Cambiádmela Ahí estamos Gracias Me la habéis dejado 5 segundos Que era lo máximo que quería esa arma Ahora sí Con el ejecutor ya Vale Otra vez Me lo están cambiando muy rápido, ¿eh? Pero bueno, no me quejo La tunel ladradora me gusta también Vamos ¡Victoria! Pues ya está Segundo desafío completado, chicos Como habéis visto En el último tramo Cambian el arma Súper rápido Vamos a ver ¿Cuál es el tercer desafío? Derrota 3 oleadas Con el pulverizador El pulverizador Básicamente es El rifle Pues nada Momento perfecto Si no habéis conseguido El trofeo De disparar Creo que era A 10 enemigos En la cabeza Aquí en este desafío Deberíais de conseguir Ese trofeo Sí o sí Básicamente Si golpeáis En la cabeza De los enemigos Los mataréis De un solo golpe Siempre y cuando Le estéis en la cabeza Es fácil, ¿eh? Es fácil ¿Por qué no le puedo dar Desde aquí? No lo entiendo No entiendo Por qué no le podía dar Desde ahí A ver Venga Que aparezcan más Estamos en racha ¿Eh? Que bien se me está dando Normalmente Que tengo una puntería Horrible Vale A ese no le di en la cabeza Y no le di Porque básicamente Aguantó dos golpes Oleada 2 Superada Vamos a por la tercera Vamos, vamos Ahí estamos Siguiente Por ahí aparece Uy Me ha dado Nah Tampoco hace tanto daño Seis puntos de daño ¿Qué pasa? Ahora estoy empeorando En puntería Pulverizador Nivel 2 De hecho En la otra partida Porque es que tengo Varias ranuras De guardado Chicos Ya había subido De nivel Esta arma Pero bueno Luego cargué Otra partida Y por lo visto Aquí no la tenía Subida de nivel Creo que estos Deben de ser Los últimos Vamos ya No, pues todavía apareció Otro por ahí A ver Ven aquí Perfecto Tu muerto también Eh Le di en la cabeza Eh No fastidiéis Le había dado En la cabeza Yo creo que el primer tiro Había estado bien Pero bueno Lo importante Que desafío completado Y vamos ya Con el cuarto Nos quedan Dos En el siguiente Creo que tenemos Como recompensa Un robot espía Efectivamente Derrota a los sicarios Motorizados Con gravedad Cero Pues venga Vamos allá A ver Que arma Nos podemos poner aquí Hmm Quizá el pacificador Lo que antes Era el guerreante Puede venir Muy bien Aquí Si 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 Sin lugar a dudas Yo creo Que viene bien Se mueren De dos misiles Uno Y dos Me estoy comiendo Todos los ataques Eléctricos Es que no me gusta Lo de saltar Porque Es como si fuera Cámara lenta Con esto de la gravedad Cero No me mola nada A ver Ahí estamos Oleada Uno Superada Vamos con la siguiente Ahí salen más Oh Esta vez salen perritos Bueno Aquí podríamos cambiar De arma Pero Va Por no ir a cambiar Creo que Nos apañamos bien Con esta Vale Uy Uy Y aquí aparecen Muchos a la vez Perfecto Vamos a por este Ahora Oye Le di ya Con tres misiles Oleada Dos Superada No sé Cuántas oleadas Serán Espero que tres Uf Vale Cambiamos de enemigos A ver Estos me gustan más Si que es cierto Que son más rápidos Pero Creo que Solo resisten Un misil Genial Genial Por cierto Si tenéis El guerreante Al máximo nivel Tendréis Misiles Teledirigidos Lo cual está Pues Brutalísimo Yuhu Como me gusta Victoria Al final Eran Tres oleadas Y ahí Tenemos El robot De espía 9 de 10 Nos queda Otro más Y si os estáis Preguntando Dónde está Porque Obviamente No es En ningún Desafío Ya que Solo queda Uno Y lo que Tenemos Es una Pieza De armadura Pues Luego Lo veréis Pero está Aquí también En las ruinas De Escaso No os Preocupéis A ver Aquí tenemos Jefe Escolo A ver Escolo Lo primero Te quedas quietecito Un rato Vamos a invocar A señores Champi Ahí Sacamos Unos cuantos Vamos ahora Otra vez A inmovilizarlo Y ahora sacamos A los Minibots A los Minibots Los he invocado No para atacar A Escolo Porque no pueden Sino para que Vayan eliminando A todos los enemigos Que nos puedan aparecer En el campo De batalla Porque si no me equivoco Creo que se van a ir Abriendo Algunas brechas Dimensionales Y van a ir Apareciendo Otro tipo De enemigos Así mientras tanto Nosotros Nos centramos En el jefe Puse el acelerador Pero No veo que le estoy Haciendo demasiado Daño Yo creo que Voy a poner El pacificador Es que pensé Que le iba a hacer Mucho más daño Saltamos Perfecto Seguimos Disparando Misiles Se ha escondido Lo cual Significa Que aparecen Otro tipo De enemigos Aquí los Minibots Nos vienen Muy bien Míralos Míralos Si es que Mi pequeño Jercito Son unos Salvajes Unos salvajes Uh Que tenemos Nuevo Monstruito En la oficina Tenemos Un Gruntor Bueno Un Gruntor Muerto Ejecutor Que se parece Esto Eh 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 Entre las Explosiones Del ejecutor Mi ejército De minibots Es que es de locos Es de locos Esto Mirad como le baja La vida Da igual Puedes pegarme Si tengo 100 de vida Me da igual Me da igual Gruntor Muerto Aunque ya lo estaba Y seguimos Con Skolo Lanzamos Misiles Ahí Sin parar Bien Aguantamos Bien Venga Que ya le tenemos Unos pocos Misiles Más 10% De vida Uh Más enemigos Hay que centrarse En el jefe Vamos Vamos Ya está 6 de Raritanio Victoria Y Hemos completado Ya todos Los desafíos Conseguimos Ya la última Pieza de armadura Carbonox Avanzado Pues Genial Chicos Ahora Antes de ir Al jefe Final Y pasarnos El juego Vamos a por El último Robot Espía Que además Nos va a permitir Comprar Una nueva Arma Que vais A flipar Básicamente Esa arma Es la que vamos A utilizar Ahora en la fase Final Pero sin parar Sin parar Lo bueno Es que con la munición Infinita Vamos a poder Reventar con ella Porque si no La tuviéramos El problema Iba a ser Que tiene muy Poca munición Creo que de hecho Tiene 5 de munición Bueno El robot Lo podéis ver ahí Y para llegar Necesitáis El lanzador Con esto Llegamos ya Por fin Al último Robot Espía Una vez Lo hayáis Conseguido La señorita Zurkon Se pone en Contacto Con nosotros Para decirnos Que va a utilizar La información De los robots Espía Para crear Una super Arma Y ahora La vais a ver Es una Barbaridad Absoluta Ya está aquí El arma Definitiva La mayor Arma de caos Y destrucción Que se ha Conocido En el universo Hasta que Fabriquen La siguiente Aprieta El gatillo Para abrir Un agujero Hacia otra Dimensión Pero que Saldrá De dentro Zurkon Junior No piensa Bueno chicos Pues ya habéis visto En que consiste El arma Básicamente Crea grietas Dimensionales Y de ahí Pues caen Cosas Y golpean A los enemigos De verdad Es de locos Esta arma Recomiendo Que utilicéis El raritanio En mejorar Lo que podáis Y bueno Pues nada Ahora si Estamos preparados Vamos a por El jefe final Vamos a por Nefarius Y para eso Tenemos que hablar Con el compañero De Ribet En la barra Del bar Así que Volvemos dentro Algarito Vamos por aquí Y hablamos Con el tipo De rojo Ahí lo tenemos Ha llegado La hora De la verdad Esta es Tu última oportunidad Para conseguir Armaduras Y coleccionables Antes de Completar La historia ¿Seguro que Quieres continuar? Si A tope Ya lo tenemos Todo Vale Vale Tenemos que hacerlo Salir Así que He pensado En disfrazarme De robot Pero con una Enorme ¿Sabéis qué sonido Es ese? Escuchad bien ¿Esperanza? ¿Miedo? El temor A una muerte Inevitable No Soy yo Venciendo Diréis ¿Cuál es la novedad? Oh Cierto Pero vosotros Solo formáis parte De una Dimensión ¿Y qué hay del resto? Puede que yo Esté anticuado Pero creo Que todo el mundo Merece un poco De sumisión Así que Para celebrar Una ocasión Tan señalada Quiero homenajear En primer lugar Al bueno del doctor Que inspiró Esta aventura Invadiendo Su propia dimensión En persona ¿Qué? Primera parada Megalópolis O Como a mí me gusta llamarla Nueva Ciudad Nefari ¿Cuándo nos vamos? Ahora mismo ¿Estamos ¿En casa? Me temo Que sí Pues nada Ya estamos aquí Así que Vamos a parar Toda esta rebelión De los esbirros De Nefarius Y vamos a por Esos dos Saltamos Y vamos a utilizar Por supuesto Nuestra nueva arma El K-18 Vais a ver Esto sí que es un arma De locos De locos Es que lo revienta Todo chicos Todo Mirad eso Y ya ha subido de nivel Acabamos de empezar A utilizarla Y ya ha subido de nivel Venga Ole Si es que es genial Es genial O sea Está muy rota Esta arma Muy muy rota Es que mirad eso Tiene un alcance Brutalísimo Es que encima Al impactar En un enemigo Se expande Golpeando Todo lo de alrededor O sea Es que Es genial Esta arma Genialísima Bueno Aquí vamos a invocar A los minibots Un poquito Va por cambiar Algo A ver Ahí los tenemos Venga chiquitines Al ataque Ahí estamos Y ahora pues Vamos a poner otra vez La tumba Quiero ver si sube de nivel Antes de enfrentarnos A Nefarius Este ya está muerto Y podemos continuar Ahí están Los Nefarius ¿Vosotros sois los héroes De esta dimensión? Es para partirse Tuvisteis suerte La última vez Nefarius Es Esto merece una aniquilación Que sea especial Estaba buscando una excusa Para lucir En mi traje nuevo Ahora tomamos El control De River Básicamente Aquí no tenéis Que hacer absolutamente Nada Ni siquiera Os tendríais Por qué mover No hace falta Que disparéis Pero bueno Si queréis hacerlo Pues lo podéis hacer Pero Realmente No es necesario Hacer absolutamente Nada Simplemente avanzar Hasta que os acerquéis A ese Super Robot Nefarius ¿Y qué vamos a tener Que hacer ahora? Pues Lógicamente Enfrentarnos A ese Super Robot Tenéis que disparar A la garra Que aparece ahí Mucho cuidado Al esquivar el rayo Porque cuando saltéis Os podéis caer Que ya me ha pasado Más de una vez ¿Vale chicos? Así que mucho cuidado Con esto El town Ha subido a nivel 3 Lo cual está muy bien Seguimos disparando A ese panel En el centro De la garra Mucho daño No le estamos haciendo Y eso que tenemos La town No sé si con otra arma Pues a lo mejor Si que le haríamos Más daño Pero bueno No quiero cambiarla Me gusta esta Ya tiene ahí Un 77% Tenemos un plan ¿Crees que tienes Alguna posibilidad? ¿Seguro? Vamos Hay una batalla Que ganar Tú puedes Quantum Emperador Nefarius Tu campaña De destrucción Crueldad Y excesiva Altanería Llega a su fin ¿Qué tal? Tengo escalofríos De película A saltar Tú Vale parece que cambiamos De personaje Ahora tenemos A Ratchet Seguimos Intentando derrotar A la servo Armadura Imperial Nos quitamos De medio A esos enemigos Uy Ahora aparece La cabeza Sin duda Es más peligrosa Que la garra Así que hay que tener Mucho cuidado Sobre todo Con los láser Que le salen De los ojos Mucho cuidado Repito Cuando estéis Esquivando Los láser De no caeros De aquí Que os podéis caer Disparamos ahora La garra Vamos Muy bien Le vamos A quitar Ya la mitad De la vida Venga Aguantamos Tenemos todavía 82 de vida Sin problema Nos escondemos Detrás de esta caja Creo que si os colocáis Detrás de las cajas El láser No os puede alcanzar Sin embargo Las cajas Como podéis ver Acaban destruidas También ¿Veis? Las cajas Nos protegen Luego cuando ya No tengáis ninguna Pues Os partiría Así de claro Tendréis que saltar Venga 30% Ya casi Lo tenemos La caja Todavía aguanta Uh Se ha destruido Vale 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 Bueno A ver Tampoco le queda Ya mucha vida Venga Ya le tenemos 15% Unos cuantos Disparos más Y ya está 12 10 Esto parece Una cuenta Atrás 8 6 4 Dos disparos Con dos disparos Ya lo tenemos Dos Y ya está Si Ya está ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo diría Que nos tenemos Que acercar A él Vale Con cuidado Con cuidado De no caeros Y tenéis Que daros prisa También Porque si no me equivoco Creo que esas rocas Desaparecen Bien Saltamos Dispulto Otra vez Botón L1 Y ahora Tenemos que utilizar El lanzador Esto nos lleva Al corazón De la Servoarmadura ¿Qué tenemos que hacer? Disparar A esos botones rojos Que estáis viendo ahí Con dos disparos De la Dawn Destruiréis El botón Hay que destruirlos Todos Ese era el tercero Y por aquí Tenemos Otros dos más Desparamos Y listo El corazón Ahora queda a la vista Y simplemente Es dispararlo Teniendo mucho cuidado De ese rayo eléctrico Que va dando vueltas Bueno Más bien Esos rayos eléctricos Antes solo había uno Ahora hay dos Y con esto Destruimos La servoarmadura Necesito una salida ¿Lo ves? Por esto No está tanto Dominar Dimensión ¿Qué es? Culpa ¿Qué es? ¡Presence! ¡Crash! ¡Hemos acabado En la otra punta De la ciudad ¡Aguanta todo lo que puedas! ¡Crash! ¡Está fallando! ¡No! ¿Crees que tú Puedes vencerme? Convocaré A todos mis ejércitos A todos mis fieles Tú Te vas a postrar Ante mí Va a destruir Las dimensiones ¡Hajajajajajajajaja! ¡Kate! Tenías razón Ya no puedo seguir huyendo No voy a dejar que lo haga sola Déjame a mí, al ejército Acaba con él Me ha encantado ver a Kid de vuelta Las chicas vuelven a estar unidas El equipo River y Kid vuelve a estar en movimiento Y ahora pues chicos nos enfrentamos al emperador Nefarius Como estáis viendo Y básicamente pues se trata de golpearle con las armas Nada más y nada menos Mucho cuidado porque rápido tiene ese láser Que encima lo dirige bastante deprisa hacia nosotros También se os puede lanzar encima Bueno, tiene bastantes ataques muy molestos Entonces yo recomiendo que utilicéis vuestras mejores armas La Town por supuesto Pero si no el Guerreante El Chispos Roqueador También pues las cuchillas Pueden ser buenas Cualquier tipo de arma que dispare rápido Sobre todo Es muy muy efectiva contra el emperador Parece que ha desaparecido Deja que aparezcan ahora sus esbirros Pues nada Vamos a invocar nosotros también a nuestros súbditos ¿No? A nuestro ejército Venga Minibots Al ataque Así los mantenéis ahí ocupados Me gusta Ahora ponemos otra vez la Town Míralos 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 Y es que Es que son geniales Ahí vuelve a aparecer otra vez El emperador Nefarius Tenemos ahora la ayuda De los señores Champi Lo cual está muy bien Cuidado con ese rayo Buf, es difícil esquivar Es difícil Es que te sigue Muy deprisa Venga Venga ya tiene Un 30% de vida Bueno 36 22 28 Ya lo tenemos Cuidado Esto es lo que os decía antes Que se os puede lanzar encima vuestro Ese ataque hay que esquivarlo en el último momento Con un impulso Un salto Pero tiene que ser justo justo En el último momento Y no es muy difícil Venga 13% Unos pocos disparos más Que se mueve súper rápido 5% Ya está Le hemos vencido No sé si le hemos vencido Sí, yo creo que sí Están apareciendo ahora Muchos esbirros Nada que temer Porque con la Town Los derribamos a todos Y ya está, ¿no? Uh, se están abriendo Un montón de grietas Al final no ha salido Nada de ellas Bueno, esos bichos Tan raros Bueno, gentecilla Ahora nos subimos A la mano de Kid Y disfrutar De las secuencias finales Destruiré todas las dimensiones Ahora viene Cuando pierdes Creías que me habías vencido Quítame esos tentáculos Por favor Juntos podemos Ganar Pero ¿qué sabrás tú de ganar? Vaya par de fenómenos Estáis hechos Mira quién fue a hablar ¿Haces los honores, colega? No hay nada que pueda gustarme más ¡Vaya par de fenómenos! Oye, perdona por lo que te dije antes Eres mi amiga Y gracias Por haber vuelto ¿Equipo? Equipo Es hora de volver a casa Pues sí A nuestra dimensión no le vendría nada mal un par de héroes Bueno ¿Qué os parece si hacemos una paradita por el camino? ¿A dónde vamos? Ya lo sabes ¿Somos nosotros? Pues nada chicos Hemos terminado ya el juego Hemos desbloqueado el modo desafío Conserva todas tus armas e intenta superar una versión más difícil del juego Con nuevas mejoras y un multiplicador de gitones Accede a la pantalla de título cuando quieras empezar una nueva partida del modo desafío Y eso es lo que haremos chicos Jugar en el modo desafío Porque para conseguir el trofeo de tener todas las armas Hay que pasarse el juego Una vez que comencéis en el modo desafío Aparecerán dos nuevas armas que solo costarán un gitón Y con ello conseguiremos ese trofeo y también el ansiado platino Aunque en nuestro caso nos queda también otro trofeo De un arma que es el repulsor de vacío Que para conseguirlo la mejor manera también es al principio del juego Ya os explicaré por qué Así que dicho esto Como siempre espero que os guste mucho la guía Que os esté resultando muy útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal para más contenido Y nos vemos ya en el próximo y último vídeo de la guía Hasta pronto gentecilla ¡Gracias! ¡Gracias!